Todos sabemos que estos seis últimos años se han roto las cifras récords de homicidios dolosos en el país, de desapariciones en el país, y Puebla, por si fuera poco, además de ser primer lugar de robo de transporte de carga, es también primer lugar nacional en Huachicol. ¿Qué vamos a hacer? Primero decirles que hace tres años el gobierno municipal de Morena le entregó a esta ciudad 16 cámaras de videovigilancia funcionando en una ciudad de 1.7 millones de habitantes, 16 cámaras según las cifras oficiales. Hoy, tres años después, tenemos 2 mil cámaras de videovigilancia, pero siguen siendo insuficientes. Y por eso el compromiso que estamos haciendo es duplicar este número de cámaras de videovigilancia para lograr tener 4 mil, para inhibir las prácticas delincuenciales y para perseguir por medio de elementos documentales de prueba cualquiera de las investigaciones relacionadas con los crímenes. Queremos instalar 15 mil nuevos puntos de luz en la ciudad de Puebla, 15 mil nuevas luminarias, para alcanzar con ello una cobertura total. Porque más luz es más seguridad. Gracias. Gracias.